Muy bien, vamos con el video de matemáticas. Acuérdense que en este caso, y en la mayoría de las asignaturas, pero más en lo que es inglés, matemáticas, requiero que me manden puntualmente sus evidencias para que yo les pueda llegar a hacer correcciones, ¿sale? Sobre todo en lo que es matemáticas e inglés, que son las asignaturas que se entrega la evidencia el día jueves, y el día jueves se entrega la libreta. Entonces, si no le hacen la actividad en el día que corresponde, es decir, el día miércoles, para que yo tempranito esté revisando y respondiendo, pues en este caso, las actividades que me mandan y corrigiendo, se les va a complicar. Y el día jueves ya no van a poder llegar a corregir sus actividades y pues eso también va a hacer que no lleguen a tener la corrección oportuna ni que lleguen a tener el aprendizaje que la mayoría de los chicos que entrega puntualmente las actividades lo va teniendo. Esto es en cuestión de rezago. Siempre va a haber, a lo mejor en este caso, quienes tengan un mejor nivel que otro. Pero si también ustedes, o en este caso también los padres de familia, porque también muchas de las ocasiones tienen que ver con los padres de familia, que pues no apoyan en la cuestión de enviar las evidencias, pues ustedes van a ser los únicos afectados en cuestión de que se queden atrás en cuestión de los aprendizajes. Entonces, cuando nosotros lleguemos a lo mejor en clases presenciales, habrá chicos que se queden con temas en blanco y es, pues en este caso, cierto. No va a haber que todos vayan al mismo nivel. Siempre va a haber esa situación. Pero la idea es que con la retroalimentación que tuvimos las semanas anteriores, ustedes pueden llegar a equilibrarse. Aunque, desafortunadamente, muchos no entregaron todas las actividades. ¿Sale? A tiempo para que yo les hiciera las correcciones. Es triste, pero es como en la teoría de Darwin. Habrá una selección natural. En mi caso, cuando yo estuve estudiando la licenciatura, llegamos a estar en mi salón 70 estudiantes cuando iniciamos la universidad. Terminamos solamente 28. Los demás fueron saliendo. Algunos ya no pudieron continuar. Algunos reprobaron. En fin. Así también pasa aquí. Y es en la vida. Así pasa siempre en la vida. Solamente quienes mejores adaptan, quienes tratan de hacer su mejor esfuerzo, consiguen sus metas y sus propósitos que tienen en su proyecto de vida o a corto y mediano plazo. Pero, solamente quienes lo llegan a hacer es los que se esfuerzan, los que tienen cierta disciplina. Y yo sé que hay muchos de ustedes, alumnos, que están trabajando diariamente por aprender. Hay quienes no. Y, pues, ya será, en este caso, su futuro. Nosotros cumplimos hasta cierto punto en mandar las actividades, en tratar de que no gasten para ver los videos. Pues, es diferente, ¿no? Yo entiendo la dinámica que en ocasiones tienen los diferentes grupos. Y los otros grupos llegan a tener una interacción más directa. ¿Sale? Porque a lo mejor tienen cada uno de los chicos su celular. En primer año, ¿no? Algunos utilizan el del papá o el de la mamá. ¿Va? Pero por eso se les entrega el material a tiempo. Para que ustedes tengan la oportunidad de hacer las cosas. Si no lo llegan a realizar, créanme que el afectado no soy yo. El afectado va a ser ustedes. Y, pues, ni sus papás van a ser los afectados. Digo, nosotros como docentes cumplimos con enseñarles, darles actividades, el material. Pero al final, los únicos responsables de su aprendizaje son ustedes, alumnos. Y, pues, en este caso, también, como están en casa, padres de familia que apoyen o que no apoyen a su hijo. En fin. Vamos a darle paso a esta nueva secuencia, que es la secuencia 11, que es el volumen de prismas. Número 1. El volumen. ¿Qué es el volumen? Para ello vamos a ver un video titulado así, El volumen. De ahí vas a tener que responder qué es el volumen, qué medidas o dimensiones se consideran para medir el volumen, y por qué se dice que al sumergir un objeto en algún líquido podemos saber su volumen. ¿Va? Después de esto, vas a contestar las actividades de las páginas 76 y 77. Es necesario que tú respondas estas preguntas antes de responder a lo que es las actividades de tu libro. ¿Sale? Porque muchas de las ocasiones no toman el apunte, por eso ya decidí hacer algunas preguntitas con respecto a... Entonces, si es que tú no llegas a ver el video y te sigues directo, a las actividades del libro, pues en este caso, el mal es para ti porque no puedes llegar a... a colocar los aprendizajes o responder de manera adecuada. ¿Mientos? Entonces, empezamos ahí, dice ahí, para empezar. Cuando una persona considera que un pantalón le queda sin medírselo, cuando valora si un mueble cabe en el espacio donde lo quiere colocar o cuando estaciona un automóvil, pone en juego la notación de volumen, es decir, calcular el espacio. Todos los objetos, personas y animales ocupan un espacio, es decir, tienen volumen y en muchas ocasiones es necesario medir ese volumen. Por ejemplo, ¿cuál es el volumen de una caja de forma de cubo que mide 5 centímetros de arista? Es decir, 5 centímetros. La arista, vamos a ver esta parte. La arista es esto. Todas las orillas. Mide 3 centímetros de acá, mide 3 centímetros de acá y mide 3 centímetros de acá. Eso es este cubo. Pero, en el que nos menciona en el ejemplo, tiene 5 centímetros de cada arista. Estudiando las 3 sesiones, aprenderás a responder a este tipo de preguntas, al calcular el volumen de prismas rectangulares o en este caso, de cubos. Si observan ustedes antes el video, van a poder responder esta parte, ¿sale? Por eso es necesario que vean antes el video. Van a tener que responder esta parte de la 76, 77, ¿sale? Y nada más. Solamente es esa parte. Y, pues, acá ya viene la definición de volumen, que de hecho viene en la pregunta que yo les indiqué hace un momento. ¿Va? Después, vamos a tener que ver otro video que se llama ¿Por qué el cubo? Si ustedes recuerdan, las medidas para poder llegar a calcular el área, que lo vimos en los repasos, son metros cuadrados, centímetros cuadrados, es decir, son unidades cuadráticas. sin embargo, en el caso del volumen, se llegan a utilizar medidas cúbicas. Y para ello, vamos a observar el video ¿Por qué el cubo? ¿Por qué unidades cuadráticas? Y tiene que ver con las dimensiones que nosotros percibimos en esta realidad. ¿Va? Después de ver el por qué el cubo, vamos a responder las actividades de la página 78 y 79. Aquí están. ¿Sale? Es la página 78, comparación de volúmenes, y esta es la 79. ¿Sale? No es tan difícil, si tienen alguna duda, ustedes me llegan a mandar mensaje, acuérdense que traten de hacerlo a tiempo, no el día jueves, cuando se supone que ya me tienen que mandar las evidencias. Eso pueden llegar a hacerlo desde el día miércoles, mandándome sus dudas. Es más, hay quienes a lo mejor llegan a trabajar todas las actividades en el fin de semana y su semana ya está libre. Pero, pues, son chicos que a lo mejor les interesa un poquito más el hecho de su aprendizaje. Si tienen dudas, mándenme un mensaje, yo estaré para responderles y les podría llegar a aclarar. ¿Sale? Y, por favor, mándenme imágenes que se puedan llegar a ver bien. Hay ocasiones en que se me dificulta, de verdad, están muy borrosas las imágenes, a lo mejor ustedes pensarán que soy adivino, pero, de verdad, sí, están muy borrosas, no se alcanza a distinguir ni siquiera las letras ni los números, entonces traten de mandar fotos que de verdad se vean, salgan al patio para donde les dé la luz, parece que hay ocasiones en que toman la foto en el lugar más oscuro de la casa, no, o sea, traten de que se vea bien porque yo así no les puedo ayudar. ¿Sale? Entonces, por favor, cumplan ahora sí con todas las actividades, traten de dar lo mejor de ustedes, ya les dije, yo no quiero tener alumnos mediocres, quiero tener alumnos que sean los mejores y ojalá que ustedes sean de esas personas. Entonces, acá terminamos, les enseño solamente los videos que vienen dentro de la carpeta, en la carpeta del día miércoles, acá viene el video de las indicaciones de inglés junto con todos los ejercicios, en el caso del volumen, que es el primer video que se va a ver para la sesión número uno y ¿Por qué el cubo? que es el video que vamos a observar para la sesión número dos, ¿vale? Hasta acá quedaría nuestro video de matemáticas y pues éxito en sus actividades, no olviden llevar su libreta de cuatro a seis con marcos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!